Música Llegar a los 22 Falta que lleguemos a los 30 Me emociona un montón cuando fui a mi canal y dije A ver cuantos suscriptores tengo Yo como siempre hago lo mismo Y cuando vi que tenía 22 Dije no, tengo que hacer un especial Y no sé, what Yo no fui la primera vez que lo descubrí Fue mi hermano Y mi hermana dijo Me llamó, me dijo Nabil, Nabil, Nabil Y yo dije, que, que, que pasa Mira, me dijo Y ya me ilusioné Y estoy ahí Tengo mucho que enseño, vean Estoy ahí En la mesita Y es donde estaba grabando Iba a grabar en la cama Ahí está la ventana En fin ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida? Pense que tengo algo atascadito acá Ya Bueno, entonces les quería decir que muchas gracias Y bye Adiós Adiós Gracias por ver el video.